¡Suscríbete al canal! Bueno, los niños vienen un poco asustados porque nos reconocen como extraños y hacemos cosas que a ellos no les pasa habitualmente. Algunos tienen experiencias negativas o porque se les ha vacunado o porque han estado ingresados previamente. Y lo que tratamos es reducir su ansiedad y de hacerles enseñar lo que va a pasar y lo que les va a suceder. ¿Quién sabe para qué sirve una consulta? ¡Yo! ¡Yo! A ver... En la consulta, los médicos te hacen algunas preguntas y a veces te ponen una vacuna para que no te pongas enfermo. ¡Muy bien! Y muchas otras cosas, como medir y pesar a los niños y niñas para saber si han crecido. Sí, porque ya saben lo que pasará, ven que es una situación amable, está explicada dentro de un entorno infantil y de cuento que les hace vivir más la situación que ellos viven más a diario. ¿Lo oyes? ¡Sí! ¡Suena como un tambor! Bueno, la realidad virtual es una experiencia inmersiva. Es decir, los niños ven un vídeo que es como si estuvieran en otro lugar. Esto nos permite enseñarles espacios en los que todavía no han estado para que se familiaricen con él. Esta es la sala de espera. Aquí podemos jugar con nuestra familia hasta que nos toque entrar a la consulta. Y la realidad virtual, al final, es una tecnología que se puede usar con unas gafas de realidad virtual de alto precio o alto rango o desde lo más sencillo, que es con un teléfono móvil y con unas gafas de cartón. Esta iniciativa forma parte del proyecto de humanización del Hospital del Pilar, dirigido en este caso a pediatría y a sus familias. Gracias por ver el video.